Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque todas razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Hoy vamos a hablar sobre 21.5 leyes para las ventas, 21.5 leyes para las ventas. Un libro clásico de Jeffrey Gittermer. Realmente él es uno de los genios de las ventas, conocido en todo el mundo. Al respecto de este tema de cómo vender más, cómo vender mejor. ¿Quieres aprender hoy 21.5 leyes de cómo vender? Quédate y déjame tus comentarios, comparte la transmisión y comencemos. Saludos Carlos, ¿cómo estás Juan? Gracias por todos los que ya se están comenzando a conectar en esta noche. Muchísimas gracias señores a todos por conectarse. Empecemos con el tema 21.5 leyes de las ventas y te voy a hacer literalmente una lista de todas. Esto va a ser puro contenido el día de hoy. Aprovechalo, anótalo y úsalo en tus ventas para vender muchísimo, muchísimo más. Número 1. Atraiga compradores predispuestos. Fíjate qué importante. Atraiga compradores predispuestos. Ubíquese del lado correcto de la ecuación. 95.95. Cuando los clientes potenciales toman la iniciativa y te llaman, tú tienes el 95% de probabilidades de venderle. Si realizas una llamada no solicitada, corre el riesgo de ser rechazado 95% de las veces. Lección número 1. No haga llamadas no solicitadas. Quieres aprender a vender y no frustrarte. No haga llamadas no solicitadas. Primero tienes que generar deseo. Primero tienes que ser a generar interés en los clientes y luego hacer una venta. Pero no puedes llamar a alguien y decirle, aló, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, sí, fíjese que le hablo de parte de lospremios.com para decirle que sí y después venderle algo, tratando de engañar a una persona. Para nada. No vas a lograr resultados así. Sé que hay empresas que hacen eso, que llaman a un millón de personas y hacen dos ventas. Sin embargo, la mejor manera de hacer ventas es sólo hablar con personas interesadas, sólo hablar con compradores que realmente, señores, hayan buscado comprarte, ¿sí? Que te hayan buscado a ti. Esa es la primera regla de la noche que vas a necesitar seguir sí o sí. Sí o sí. Saludos a todos, Elías, Rixio, Carlos. ¿Desde dónde nos ven, señores? ¿Desde México, Perú, Ecuador, Chile? ¿Desde dónde? Déjame en los comentarios. Entonces, fíjate, el número uno, como ya te decía, atrae clientes que ya estén dispuestos a comprarte. Número dos. Obviamente, este es muy importante para un vendedor. Algunos pensarán que no, pero sí. Y es piense en positivo. Por más que te parezca simple, este consejo es necesario para el tema de ventas. Piense en positivo. Trabajar en ventas es verdaderamente difícil. ¿Por qué? Tienes que lidiar con la competencia, con el rechazo y otras presiones. Te vas a desanimar si no adoptas la actitud correcta. Así que tienes que ser positivo, tener ánimo, adoptar la actitud correcta. Siempre. Si quieres ser un buen vendedor, piensa en positivo. Todo el día hay que estar felices. Hay problemas, hay que estar felices. Hay cosas horribles pasando en la vida. Hay que sonreírle a todo el mundo si quieres verdaderamente ser un gran vendedor. Pero, cuando tú tienes una actitud de derrota, fácil, 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 todo el mundo te va a derrotar. Cuando tienes, por el contrario, una actitud positiva, una actitud de fuerza, una actitud de grandeza, no importa lo que te enfrentes, vas a tener una buena actitud. Siempre avanzas más con una buena actitud en la vida que con una mala actitud. Una buena actitud es como una gasolina extra para avanzar. Una mala actitud es como un grillete que te tiene amarrado y te impide avanzar. Punto número dos. Piensa verdaderamente en positivo y ten una actitud correcta si quieres ser un gran vendedor. Número tres. Crea antes de triunfar. Importantísimo. Definitivamente, cree antes de triunfar. Cuando hagas una llamada, tiene que ser con la intención de vender, con el propósito de que tú sabes que vas a ayudar a un cliente a solucionar su problema. No puedes, sencillamente, llamar a alguien esperando a ver si te compra. O pensando, no, seguro no me va a comprar. Porque el resultado va a ser que no te va a comprar. ¿Por qué? ¿Por la ley de atracción? No. ¿Por qué? ¿Por la ley de la vida? No. No. ¿Por qué? ¿Por la ley universal? No. ¿Por qué? Por suerte? No. La razón es que cuando tú estás con una determinación de hacer una venta, la manera en la cual te comunicas es diferente. Incluso tu inteligencia es diferente. Si tú estás buscando encontrar una solución, tu cabeza va a buscar caminos para solucionarlo. Si tú estás buscando encontrar un problema, tu mente se queda parada. Tu mente no hace nada. Así que te deseo muchos retos más bien, porque muchas veces los retos, los problemas son los que te permiten encontrar nuevas soluciones. En mi vida muchísimas veces ha sido así, de hecho, cuando nos topamos con cosas que no salen como pensamos, la actitud de la mayoría es desanimarse. Cuando tú te topas con cosas que no salen, ¿qué haces? Déjamelo aquí en los comentarios. ¿Qué haces cuando te topas con cosas que no te salen? Digamos que tú querías ganar 5 mil dólares y ganaste 3 mil. ¿Qué haces? Digamos que tú querías, no sé, hacer un negocio con 100 personas y lo hiciste con 50 personas. ¿Te sale mal? No como tú querías. ¿Qué haces? La mayoría de personas se desanima, se pone triste, dice, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto? No sirve para nada, no veo ningún resultado, a pesar de mi esfuerzo, a pesar de que le dedico tiempo. No veo resultados, la realidad. Saludos, Ernest, saludos, Juan, saludos, Yael, buenas noches a todos los que están conectando. Cuando tú tienes una actitud determinada a conseguir resultados, es muy diferente lo que logras. ¿Por qué? Porque con esta actitud determinada hacia los resultados, el camino es buscar soluciones. Cuando te encuentras con problemas, empujas más. Muchas personas se encuentran con problemas y dejan de empujar, se hacen hacia atrás y dicen, bueno, ya no sirve. Más tienes que empujar si verdaderamente quieres encontrar la solución a tus problemas. Y como vendedor, llamas a uno, te dice que no, llamas a otro, te dice que no. Tienes que empujar más, llamar a más personas, encontrar mejores prospectos, cambiar tu manera de ventas. Tienes que hacer algo. Pero si dices, ya no sirve, lo dejo ahí, sencillamente pierdes toda oportunidad de tener éxito. Así de sencillo, señores. Así de fácil. Siguiente, número cuatro, con respecto a las 21 leyes para las ventas. Utilizar el humor. Importante, tú sabes, como vendedor es importante generar empatía y para eso vas a necesitar utilizar el humor, utilizar la intercomunicación, ¿no? Con otras personas. Número cinco, desarrolle su propia marca. La mejor manera de ser un buen vendedor, señores. Entonces, los currículos, las referencias están pasados de moda, dice esto el autor. Con internet, los blogs y los medios sociales, tu marca es lo que más cuenta. Tu marca es lo que más cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿quieres ser un buen vendedor? Construye una marca. ¿Por qué? Porque la marca te hace que las personas quieran y ellos te llamen a ti, ellos te digan, yo quiero trabajar contigo, yo quiero conocer tus productos, yo quiero conocer tus programas, yo quiero conocer tus inversiones. Lo que sea que tú vendas, cuando tú desarrollas una marca personal o una marca empresarial, lo que sea, atraes a los prospectos. Esa es la gran diferencia entre tú ir a buscar y tocar puertas o construir una marca reconocida que otras personas digan, wow, y que ellos sean los que te busquen a ti, que ellos sean los que te quieran comprar. ¿Qué te recomiendo yo? Desarrollar tu propia marca. No salgas a vender a la calle a un montón de gente que no te conoce. Mejor desarrolla tu marca rápidamente y cuando te vayan conociendo esas personas, esas a las que les tienes que vender. Porque si no llamas a 100 y nadie te compra. Porque no te conocen, no saben quién eres. No conocen tu marca. Punto 6, hágase de una reputación. Definitivamente, tu reputación va a complementar tu marca y es tan importante como la marca misma. ¿Qué dicen de ti? Eso es marca personal, según Jeff Bezos, de hecho, lo que la gente dice de ti. Lo que la gente dice de ti. ¿Sí? Reputación en tu empresa, tu producto, tu servicio, el tipo de personas con el que haces negocios, etc. Algo que me gustó muchísimo y que yo estoy empezando a implementar en mi negocio ya, desde hace algún tiempo, brinde un servicio personal atento que tus competidores no puedan igualar. Colabore con sus clientes actuales y potenciales al desarrollar sus negocios. Esos son dos temas que yo estoy manejando desde ya. Número uno, brinde un servicio personal tan atento que sus competidores no puedan igualar. ¿Tú lo estás haciendo? ¿Estás brindando un servicio personal a las empresas y los negocios o no? Porque si no lo estás haciendo, pues ahí hay algo que es necesario mejorar. Y número dos, colabora con tus clientes para ayudarles a desarrollar su negocio. Cuando tus clientes ven que tú verdaderamente estás comprometido, que tú verdaderamente los estás apoyando, obviamente solo van a querer trabajar contigo. Fíjate qué importante, no se trata siquiera de venderles a tus clientes, se trata de fidelizar a tus clientes. ¿Cómo así? Si tú les das el mejor servicio, si ellos notan que los estás ayudando, si te llevas bien con ellos, si verdaderamente tienes la intención, te lo digo, con muchos de nuestros mejores clientes, yo me asocio con ellos. Yo les ayudo a desarrollar su negocio y trabajamos en conjunto, literalmente. ¿Por qué? Porque esa es la mejor manera de hacer que permanezcan conmigo, haciendo negocios conmigo. Si tú tienes como un emprendedor personal, 100 personas, 100 personas, que te den mil dólares al año en negocio, imagínate, tú vas a hacer 100 mil dólares. ¿Tú crees que puedes encontrar 100? Y no estoy hablando de multinivel, ni de invitar a otros, ni nada por el estilo, sino a tus clientes. Entonces, si tú logras tener a 100, nada más 100 clientes, que cada uno de estos 100 clientes te haga mil dólares al año en negocio, tú haces 100 mil dólares. Y si tienes mil clientes que te hagan 100 mil dólares al año en negocio, tienes un millón de dólares. Un millón de dólares. Así de sencillo. ¿Sí? Obviamente, construir la reputación es la parte complicada. ¿Sí? Punto 7. Sea firme y persistente. Esto es importante, ser firme, ser claro cada vez que te comunicas con alguien en ventas. Y ser persistente. Acuérdate que el seguimiento es el único camino para hacer ventas. Tú hablas con alguien, lo emocionas, le cuentas cómo tu producto le va a servir, le haces un plan para que alcances sus objetivos empresariales. Y no le das seguimiento, no haces la venta. Uno de los grandes secretos de los buenos vendedores es ser persistente. Tienes que ser persistente si quieres alcanzar grandes resultados. Número 8. Demostrar excelencia. Demostrar excelencia. Fundamental. Mira lo que dice. Los vendedores exitosos alcanzan la excelencia en todas sus actividades profesionales. Como Will Chamberlain, cuando anotó 100 puntos en un solo juego de baloncesto profesional. O como Elvis Presley, cuando subía al escenario. Los vendedores exitosos trabajan arduamente para establecer estándares altos y sostenibles en sus industrias. Ese es el gran secreto, no de los grandes vendedores, de las grandes personas en la vida. El libro se llama 21.5 leyes inquebrantables de ventas de Jeffrey Guitomer. Ese es el autor de esta noche del Club de la Vente. Fíjate entonces. Will Chamberlain cuando anotó 100 puntos en un solo juego de baloncesto profesional. Elvis Presley cuando subía al escenario. Los vendedores exitosos trabajan para establecer estándares altos, anota eso, y sostenibles. Los vendedores controlan sus propias acciones, actividades y oportunidades para demostrar su excelencia. Como te dije, no solo estoy haciendo referencia a los grandes vendedores. Estoy haciendo referencia absolutamente a todos, a todas las personas y a todas las carreras. Cuando yo me topo con una persona que es desordenada, que es descuidada, que es perezosa, rápidamente yo me doy cuenta que me encuentro frente a una persona mediocre, te lo voy a decir con todo el cariño, ¿no? Frente a una persona mediocre. Me encuentro cuando yo veo a alguien que es descuidada, desordenada, que es perezosa, sencillamente. Por otro lado, cuando tú te encuentras frente a una persona ordenada, frente a una persona que hace las cosas siempre en excelencia, que se respeta a sí mismo y que cada vez quiere elevar sus estándares de manera real, señores. Porque todos hemos ido a una conferencia donde nos ponen a gritar así y decir, Sí, ahora sí voy a elevar mis estándares, pero ¿qué tanto lo hacemos de manera real en la vida? Esa es la pregunta fundamental. ¿Qué tanto lo haces? ¿Sí? Siguiente punto. Brinde valor antes que nada. Brinde valor antes que nada. Como vendedor eso es fundamental. Cuando tú llamas a alguien es para ayudarle a solucionar un problema. Es para ayudarle a entender algo. No así, solo para vender algo y ya, que se vaya. El cliente necesita, nosotros somos solucionadores de problemas. Somos, alegramos la vida de los demás. Las personas que venden. Así que brinda valor antes que cualquier otra cosa. Dales cosas que le sirvan, herramientas. Por ejemplo, nosotros, en una llamada de venta, nuestra gente, nuestro equipo de ventas, el cliente siempre sale sabiendo más. Aprendió algo cuando le hablan por teléfono. Imagínate qué importante es lo que te digo. Aprendió algo. Muchas llamadas de venta son solo para ofrecer. A mí me han llamado de los teléfonos, de las tarjetas, de los bancos, y te dicen, hola, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, perfectamente. Ah, pues bueno, le llamo para ofrecerle la nueva tarjeta que tiene un 30% de descuento. Ah, fíjese que no estoy interesado. Ah, pero la tarjeta también tiene un descuento especial y vas a recibir unos cupones. Ah, pues fíjate que no estoy interesado. No, pues entonces fíjate que tú puedes obtenerla con 300 dólares adicionales. Y dices, pum, le cortas el teléfono. ¿Por qué? Porque no te está dando ningún valor. No te está ayudando absolutamente en nada. Yo no le veo valor a alguien que me llama para decirme cuánto vale su producto. A mí no me interesa cuánto vale tu producto. A mí no me interesa nada de ti como vendedor. Lo que me interesa es yo, 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 yo. Exactamente así piensan todos los clientes en el mundo. A mí me interesa yo, 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 yo. Estoy ocupado, el mundo es injusto, está en contra mía. Entonces tienes que apoyar a alguien para poder hacer ventas. Esto es fundamental que lo sepas de memoria. Siguiente punto, comunícase con base en ellos. El eje de su negocio y el mensaje que transmite se basan en nosotros como empresa o en ellos. Tienes que hablar de tú. Tú, 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 tú. Esa es la palabra que suena mejor en el oído de alguien. Tú vas a aprender a hacer negocios. Tú vas a aprender a ganar dinero. Tú vas a aprender a vivir más feliz. Tú vas a aprender a tener éxito. Tú vas a aprender a alcanzar libertad financiera. Tú vas a aprender a tener confianza en ti mismo. Tú vas a aprender a ser un súper vendedor. ¿Con qué? Con nuestros programas de alquimia. Con nuestros programas de Gabriel Blanco. Con el Reto 90. Con el Mastermind. Con todos los programas. Pero estás hablando de tú, 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 tú. ¿Cuáles son los beneficios que tú vas a recibir cuando haces esto? Cuando compras un producto. Punto 11. Pregunta antes de hablar. Ahora, esto es fundamental. Muchos vendedores cometen el error de empezar a hablar lo que te dije. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Le llamo para ofrecerle el nuevo paquete de telefonía móvil. El cual le ofrece 30% de llamadas adicionales. Y de internet en todo el mundo. No me interesa. No me interesa. Pregunta antes de hablar. Puede ser que yo le ofrezca un paquete súper barato y sea un multimillonario. Puede ser que yo le ofrezca un paquete súper caro y no tenga ni un centavo. Llamo y pregunto y entiendo al cliente. Si quiero saber. Si quiero lograr resultados. Punto 12. Ofrezca un servicio sobresaliente. Ya te lo había comentado antes. Nosotros estamos empezando a implementarlo. Todo es personalizado con nosotros. Todo tiene la opción de que puedas apoyarte de nosotros. Todo tiene la opción de que podamos asesorarte en avanzar en tu negocio. En crecer en tu negocio. En lograr tremendos resultados. Ofrece un servicio sobresaliente si quieres ser un gran vendedor. ¿Por qué? ¿Esto te ayuda a las ventas? Tal vez no. Pero sí te ayuda en el largo plazo. En el largo plazo. ¿Piensas en el largo plazo en tu negocio? Sí o no. Déjame en los comentarios. Porque si no piensas en el largo plazo. Solo en ganar comisiones para este mes. Para este mes. Para este mes. En seis meses se te acabó el negocio. En un año se te acabó el negocio. Ofrece un servicio increíble para que el negocio te dure muchos años. Siguiente. Intercambie. Intercambie lealtades. Usted tiene un cliente leal. Sea leal a sus clientes. Demuéstrele que usted es leal. Correspondales a las acciones que ellos tomen hacia usted. Número catorce. Gánese su confianza. Este es fundamental. Gánese su confianza si quiere vender más. No puedes venderle a nadie que no confíe en ti. Tienes que demostrarles que puede confiar en ti. Que tú sabes de lo que estás hablando. Que estás para apoyarle. Y la mejor manera de demostrarles que sabes de lo que estás hablando. Es que sabes de lo que estás hablando. La mejor manera de demostrarles que pueden confiar en ti. Es que puedan confiar en ti. La mejor manera de. Yo no sé. De que confíen en ti. Es que de verdad pueden confiar en ti. Entonces. Haz que esto sea real. Si quieres hacer negocios. Con otros. Dile las cosas claras desde el principio. Que sepan exactamente. Qué es lo que estás haciendo. ¿Sí? Siguiente punto. Utilice la voz de los clientes. Una vez más. Las palabras del cliente pueden sonar más fuerte que las de mil vendedores. Puedes tener mil vendedores hablando, 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 hablando. Pero cuando tienes un cliente que dice que tu producto es bueno, eso es muchísimo mejor. Ejemplo de ello, los testimonios. Los testimonios de personas. Tú sabes que todas las empresas lo utilizan. Personas que han tenido éxito con el producto. Personas que les parece bien el producto. Personas que opinan bien al respecto del producto. Personas que recibieron un servicio extraordinario. Personas que les encantó lo que recibieron de tu empresa. Dan su testimonio. Muestran los testimonios a otros. Y eso verdaderamente genera confianza en los clientes. Ayuda mucho a entender primero que el producto es confiable y que funciona, que ayuda, que es bueno, que de algo sirve. Nosotros, por ejemplo, tenemos una lista grande de testimonios de personas que les han funcionado en nuestros programas, los cuales opinan que nuestros programas son buenos, de alta calidad. Incluso testimonios de manera personal que quieren decir, me gustó mucho cómo me atendieron como nadie me ha atendido nunca. O me gustó mucho que me contestaron, por ejemplo, ¿no? Porque muchísimas veces en la página de fans nuestra nos responde muchísimo eso. Ey, no pensé que me fueras a contestar. Porque tienes bastantes cosas que hacer, ¿no? Y hay muchas personas que creen que ya son muy famosos o algo por el estilo. Y ya ni siquiera le responden a sus clientes y ya ni siquiera interactúan con sus clientes. Pero el mejor camino para verdaderamente generar confianza con los clientes es dar el mejor servicio para utilizar la voz de tus mismos clientes. Que sean ellos quienes digan que tus productos son buenos. Dieciséis. Descubra el porqué. Tienes un gran producto, diste una gran presentación, pero cuando llega el momento de firmar el cliente potencial, a menudo dice, quiero pensarlo un poco más. Déjeme pensarlo con la almohada, ¿sí? Como vendedor profesional, usted debe averiguar qué pasó, por qué se arrepintió a última hora. Pregunta, tú deseas saber dónde estás parado y deseas poder desempeñarte mejor en la próxima interacción. ¿Sí? Entonces, no atosigues a tus clientes con por qué, dice el autor. ¿Sí? Entonces, descubre por qué verdaderamente no están comprando tus productos, no están comprando tus servicios. Y, entonces, reformula la manera en que estás haciendo la venta. Porque al final se trata de, te vamos a atender, te vamos a servir, te vamos a entregar algo que te va a ser de utilidad. Entonces, ¿por qué no lo quieres? Eso es al final de toda una venta. Te voy a entregar algo de utilidad. ¿Por qué podrías no quererlo? Bueno, punto 17, ya casi vamos terminando. Como ves, hoy es una lista larguísima de técnicas de ventas efectivas. Espero que las utilices, espero que las pongas en práctica y que tengas resultados. Porque esa es la única manera de hacer dinero. Algunas personas me dicen, pero ¿cómo es eso de ganar dinero en internet? Ventas. Vendes productos y servicios. ¿Entiendes la palabra ventas? Ah, sí, sí la entiendo. Ok, así funciona. Hay personas que dicen, no, pero es que eso de los negocios en internet no existe, no es cierto, no funciona. Y, normalmente, lo que yo les digo es, ventas. Lo que haces es, ventas por internet. ¿Entiendes la palabra ventas? V-E-N-T-A-S, ventas. V-E-N-T-A-S, ventas. Las ventas generan dinero. Déjame mostrarte. Las ventas generan dinero. D-I-N-E-R-O. Haces ventas y generas dinero. Así funcionan los negocios en internet, le digo. ¿Ya entendiste? Ah, sí, ya entendí. Perfecto. ¿Qué dice por aquí Leandro? Si puedes colocar el nombre del libro, 21.5 leyes inquebrantables. Yael, tu producto de Reto 90 no está en Hotmart, dice Yael. Nunca estuvo disponible en Hotmart. No lo hemos colocado ahí. Hicimos un test, pero nunca lo pusimos 100% disponible, Yael, para que sepas. Mis productos, a nombre de Gabriel Blanco, no están disponibles en Hotmart aún. Estamos hablando con ellos y negociando a ver qué nos ofrecen para poder poner los productos ahí. Entonces, eso es fundamental. Eso es fundamental, señores. Ventas es lo único que te va a hacer dinero en esta vida. Anótalo. Ventas es lo único que te va a hacer dinero en esta vida. Quieres hacer negocios, tienes que aprender a vender correctamente. Sí, Yael, el producto no está en Hotmart. Siguiente. Proponte tener éxito. Definitivamente, ya te lo había dicho. Tienes que proponerte tener resultados, porque si no, no van a haber de estos. No van a haber chocolates. No van a haber dulces. No van a haber premios. Siguiente. Que lo perciban como diferente. Esta es otra gran manera de hacer buenos resultados en ventas que te perciban como diferente. ¿Por qué debería un cliente potencial comprarte a ti si tu producto o servicio se parece a otros? Para vender debes responder a esa pregunta. ¿Por qué deberían comprarte a usted? El precio no es la respuesta. Una respuesta correcta podría ser, los clientes compran al vendedor y luego el producto o servicio. Si el cliente potencial cree que tú ofreces mayor valor que los competidores, el precio no importa. Importantísimo que sepas eso. ¿Sí? Número 19, ya casi vamos terminando. Sea dinámico. Es un gran presentador usted. Puede transformar una presentación convencional en una actuación desnumbrante. Eso es fundamental. Si quieres hacer buenas ganancias. Eso es fundamental. Número 20, atraiga, involúcrese y conéctese socialmente. ¿Sí? Va a necesitar hablar con personas cara a cara. Te lo voy a decir, cuando yo comencé a hacer negocios no me gustaba para nada eso. De hecho, yo vendí mi primer millón de dólares sin tener un solo socio, sin tener un solo amigo en internet, en negocios, ni nada por el estilo. Sin relacionarme de manera uno a uno con absolutamente nadie. Ni siquiera con mis clientes. Ni tenía un solo empleado hasta vender un millón de dólares. Nadie. Solo era yo, detrás de la computadora. Hacía videos, hacía productos, hacía servicios, pero no me relacionaba con los clientes. Y me di cuenta que hay necesidad de eso. Si quieres, tener mejores negocios. Si quieres tener una marca de largo plazo. Número 21, vendas sin pedirlo. Vendas sin pedirlo. Me encanta este. Los clientes potenciales no le compran porque así se lo pida o porque cierre la transacción. Le compran por lo que dice y hace, por la percepción de que es diferente en el valor de sus productos o servicios. No es el cierre lo que cuentan las ventas. Sí, es todo lo anterior al cierre. Así que vende sin pedirlo significa demostrar que tienes un producto bueno, un producto mejor que el resto. Por ejemplo, nosotros hoy en día estamos súper confiados que nuestro producto es fascinante. Tenemos el Masterman que ya comienza pronto y es fascinante nuestro producto porque ayudamos de manera personalizada a solucionar tu problema, que es no poder hacer negocios en internet. ¿Qué tipo de resultados hemos visto? Una chica que está vendiendo $3,000 mensuales de su coaching. Un chico que ya va a empezar a ser un coach de finanzas y ya está creciendo su página de fans. Un grupo de personas que ya saben hacer publicidad para promover nuestros mismos programas y productos. Personas que tienen finalmente claro cómo se hace el marketing de afiliados, que ya crearon listas de difusión, que ya están creciendo una página de fans. Personas que aprendieron a vender por internet. ¿Por qué? Porque los apoyamos de manera personalizada, totalmente distinto a lo que estás acostumbrado a ver. Lo que estás acostumbrado es que tú pagas, ves unos videos y ahí se acabó y ya nunca te vuelven a hablar. Ahora, nosotros estamos implementando algo totalmente distinto. Y el punto 5, acuérdate que te dije 21.5 leyes de ventas. El punto 5 es ámelo o déjelo. Como vendedor, ama tu profesión y las tareas que se tienen que realizar día a día para triunfar. Y si no, busque otra cosa y rapidito. Porque si no amas vender, no vas a ser feliz. Lo vas a padecer y tus ingresos también porque no vas a vender nada. Un vendedor tiene que estar convencido de que quiere ser vendedor. Tiene que agradarle esta labor porque es una labor complicada. Sin embargo, es una labor que genera muchos más ingresos cuando lo haces bien que cualquier otra profesión. Como un vendedor, tú puedes hacer 500 dólares, 1.000, 5.000, 10.000, 50.000, 500.000, 50.000, 500.000, 1.000.000 millones. Como un vendedor. Como un empleado de algo, puedes hacer 5, 10 dólares, 300 dólares, 500.000, 1.000, 3.000 y ya, hasta ahí. Esa es la diferencia. Como un vendedor, tú puedes hacer desde 100 dólares hasta 100 millones de dólares o hasta 1 billón de dólares. Como un empleado, tú puedes hacer desde 0 hasta 3.000 dólares. De ahí no puedes pasar como un empleado porque no ganan más que eso. Y si ganan más, es uno entre 10.000 personas. Señoras, señores, esto es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Un abrazo para todos. Les pido que compartan la transmisión ahora mismo. Que me dejen sus comentarios y preguntas. Y nos vemos mañana.